Música Ay, mírame, mírame, te vas a pegarme, pero mírame con el muro, con el ojo Pero deja en su cara de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Pero deja en su cara de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Música Tanto mi vida, sobre los cielos, porque tú sabes, son dos estrellas Que me iluminan, como lo será, el caminito de primavera Mírame, mírame, te vas a pegarme, pero mírame con el muro, con el ojo Música Ay, mírame, mírame, te vas a pegarme, pero mírame con el muro, con el ojo Pero deja en su cara de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Pero deja en su cara de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Música 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 Ay, mírame, díjame, te vas a cagarme, pero mírame con el muro, con el ojo Música Ay, mírame, díjame, te vas a cagarme, pero mírame con el muro, con el ojo Pero deja en su cara de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Pero deja en su cara de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Música Música Y esos sopasos me enloquecieron, de cuando me dan, por no mirar, que ya no puedo Dile el DJ, y esa me obliga, siempre a cantar Música Mírame, díjame, te vas a cagarme, pero mírame con el muro, con el ojo Música Música Ay, mírame, díjame, te vas a cagarme, pero mírame con el muro, con el ojo Pero deja en su cara de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Pero deja en su cara de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Música 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 Música